Hola, hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beata y soy una lituana que vive en México. Y bienvenidos a un nuevo video sobre mi país natal, Lituania. Si este video es el primer video que están viendo en este, su canal, obviamente, bienvenidos sean. Y nada, antes de que se nos acabe el verano, les traigo otro video de lugares que visitar en Lituania. Para ser exactos, esta vez voy a hablar sobre la capital y sus alrededores. Les voy a recomendar, por así decirlo, 5 lugares que yo pienso que, bueno, deberían, digamos, que visitar estando en Lituania. Y no van a necesitar más de 2 o 3 días, porque a veces la gente pasa así, literalmente, de paso, digamos así. Así que si les gustaría saber cuáles son esos 5 lugares, obviamente, quédense a ver este video. Bueno, como digo, antes de que se nos acabe el verano, hay que, bueno, recomendarles, digamos, que lugares que visitar en mi ciudad. En este caso, porque yo creo que es la mejor temporada para visitar Lituania en sí, por el clima. Pero, obviamente, tanto el país como estos lugares de los que voy a hablar en este video, los pueden visitar en cualquier temporada, sea otoño, invierno, primavera o verano. Cuando ustedes puedan o quieran, no importa, digamos así. Pero yo pienso que la mejor temporada es el verano. Y el verano en Lituania termina el 31 de agosto. Sí, sé que algunos de ustedes de seguro se quedaron sorprendidos ahora en este momento. Ya tengo un video de hace como un año donde les explico cuándo empiezan las temporadas, o sea, diferentes temporadas o estaciones del año en Lituania. Y por qué son, digamos que, otras fechas a las que, bueno, al menos algunos de ustedes están acostumbrados. Así que, así los invito a ver ese video, ya que, bueno, este video no se trata de esto, sino que se trata de cinco lugares que les voy a recomendar visitar en mi ciudad y sus alrededores. Y, bueno, el primer lugar que yo les recomiendo visitar, y al que realmente muchos turistas básicamente llegan cuando están en mi ciudad, Vilnius, es la catedral, bueno, la plaza de la catedral, y, bueno, la catedral que está ahí, obviamente. Y es la iglesia católica más principal, bueno, más principal, principal de Lituania, o más importante, digamos así. Forma parte del patrimonio mundial de la UNESCO, o UNESCO, diría yo, en inglés, digamos así, o como lo decimos en Lituania o en lituano. Y es una catedral hermosa, realmente me encanta esa iglesia, tanto por fuera como por dentro. Tiene diez capillas, también tiene la capilla de San Casimiro, que es uno, digamos que, de los patronos de Lituania. De hecho, esa capilla, en algún momento, digamos que, de la historia, estuvo conectada con otro edificio de al lado, del que les voy a hablar dentro de unos minutos. Y, bueno, esta catedral, digamos que, no es la primera catedral que se construyó en ese lugar. La primera fue construida en el siglo XIII, cuando se bautizó el único rey de Lituania. Y era de madera, obviamente esta ya no existe, o sea, no la podemos ver, digamos así. Pero, bueno, construyeron otra iglesia, otra catedral, que, bueno, durante el paso del tiempo, digamos así, la fueron modificando, remodelando, también hubo incendios en esa catedral. Y la que vemos ahora, o sea, el día de hoy, es la catedral, o el estilo que podemos ver, es la catedral del siglo, finales del siglo XVIII, más o menos, inicios del siglo XIX, o sea, su estilo. Y realmente es hermosa. Debajo de esa catedral hay criptas que pueden visitar, o sea, como un museo, se tienen que pagar, obviamente no es gratuito. Y al lado de la catedral está el campanario, que realmente hace 600 años no era, o sea, esta no era su función, era torre fortificada o torre defensiva, una de las que tenía la ciudad, porque muchas ciudades realmente de las ciudades de Europa tenían, bueno, fortificaciones, digamos así, sus torres y muros y todo esto. Y Vilnius no es una excepción. Vilnius estuvo cercada, digamos, que la ciudad de aquel entonces por un muro y tenía sus torres. Y esta es una de ellas. Con el paso de tiempo, su función cambió. Ahora es un campanario que también se puede visitar, así que no se pueden perder estos dos objetos que están en el centro de la ciudad. El siguiente lugar que yo pienso que, bueno, deberían visitar estando en Vilnius o en el centro de Vilnius, que está al lado de la catedral, o bueno, digamos que detrás de ella, si ustedes se paran enfrente, es el Palacio de los Grandes Duques, que en lituano es Valdobo Rume. Ok, digamos que el edificio original existió en ese lugar entre los siglos XV y XVII. Era como lugar o centro tanto político, administrativo y cultural de aquel entonces, de aquellos siglos, de aquellos tiempos. Y, bueno, la residencia, obviamente, de los duques también. Pero, lamentablemente, durante la guerra con Moscú, en el siglo XVII, fue destruido ese palacio. Y hace 20 años, el gobierno de Lituania decidió reconstruirlo, digamos que basándose en la información que tenían, información escrita, algún dibujo por ahí, porque obviamente no existían fotos en aquellos tiempos. Tiempo, digamos, o sea, la información que tenían, básicamente, y reconstruir ese palacio, según, bueno, el estilo que pudo haber tenido, digamos que en esos momentos, entre el siglo XV y XVII. Y ya desde el año 2013, es un museo abierto al que pueden ir. Se paga, no es gratuito, lamentablemente. Pero tiene, siempre tiene cuatro exposiciones permanentes, que básicamente representan como, digamos que las funciones de ese lugar en aquel momento. Y ese edificio es el edificio el que estuvo conectado hace siglos con la capilla de San Casimiro. Es decir, los duques o las personas que vivían ahí, bueno, básicamente los duques, porque las simples personas mortales no podían hacerlo. Pero digamos que tenían como un túnelcito, incluso está marcado, creo que en ambos edificios, si no lo recuerdo mal, donde estaba como ese pasillo. Ellos podían pasar sin salir del palacio, ya llegar directamente a la capilla, a un como balconcito, digamos, así que pueden ver si entran a la capilla de San Casimiro. Y ahí, bueno, escuchar la misa sin que nadie se dé cuenta. Bueno, si levantaban la cabeza, si podían verlos, obviamente. Pero digamos que sin que nadie se dé cuenta cuándo llegaron y cuándo salieron. El siguiente objeto que pienso que, estando ahí en el centro, al lado de la catedral, deberían de visitar es la Torre de Gedimenas, que es una atalaya que está encima de una colina del mismo nombre, la colina de Gedimenas. En lituano, la Torre de Gedimenas sería Gedimeno-Bokstas. Y, o sea, como van a estar en ese lugar, digamos así, no les cuesta trabajo, no les va a tomar mucho tiempo, digamos que, para poder llegar a la torre. Y es uno de los símbolos, básicamente, también de la ciudad. La primera torre fue construida en el siglo XIII y era de madera, ya no existe, obviamente, se quemó. Y la que vemos, por así decirlo, la construyeron en el siglo XV, aunque lamentablemente, de nuevo, durante la guerra con Moscú, así se llama en lituano, esa guerra, digamos así, o esa etapa de cinco años, en el siglo XVII, también fue destruida esa torre y las edificaciones de al lado. La torre fue reconstruida en el siglo XX y las demás edificaciones están tal y como las dejaron, digamos, y ahora es un museo que también pueden visitar. El siguiente lugar que yo pienso que deberían visitar estando en Vilnius, ese lugar o ese objeto no está en el centro, pero no está muy lejos del centro. Es fácil de llegar en transporte público, en taxi, aunque los taxis no son muy baratos en Lituania, en Uber o si rentan un carro, es muy fácil de llegar. Realmente no tardan mucho, al menos en el carro, como 20 minutos máximo. Y es la torre de televisión que es el edificio más alto de toda Lituania. De hecho, en Europa está en el octavo lugar y en el mundo en el vigésimo sexto lugar, así que es un edificio muy alto. Si deciden subir ahí, estarían como en el piso 55 más o menos. Y tiene una plataforma giratoria que les permite ver, observar toda la ciudad y básicamente sus alrededores, porque dicen que se ve la ciudad como en un radio de 50 o 55 kilómetros más o menos en un día no nublado. Obviamente, o sea, cuando hace buen tiempo, porque cuando hace mal tiempo, incluso se lo advierten, digamos así, porque se tiene que pagar por poder subir, no es que llegas y subes simplemente. Entonces, y no es tan barato si no lo recuerdo mal, así que bueno, si vas a pagar y no vas a ver nada, a lo mejor no van a querer hacerlo. Aunque ahí mismo arriba, donde está la plataforma, también está un restaurante, así que no necesariamente tienen que subir para ver, aunque este yo creo que es el chiste o la razón realmente. Pero bueno, también pueden comer comida deliciosa en ese restaurante y mientras estar, digamos que dando vuelta y ver cómo es la ciudad de Vilnius, realmente es precioso, me gusta muchísimo. Y también este lugar es importante, no solamente por la vista, obviamente, sino por los eventos del mes de enero de 1991, cuando la Unión Soviética o Rusia, digamos que hizo otro intento de como de ocupar, digamos que Lituania o bueno, quiso recuperarla, digamos así, porque Lituania se había independizado casi un año antes, en marzo de 1990. Y bueno, uno de los lugares que quiso ocupar, digamos así, fue la Torre de Televisión, obviamente, para poder transmitir sus programas soviéticos y antilituanos, digamos así. Y miles de personas estuvieron ahí, defendieron la Torre 14, lamentablemente fallecieron. Entonces, por eso también es importante ese lugar, incluso a pie, en pie o a pie, como se dice, de la Torre está el monumento para los defensores de la Torre. Y un dato como más bonito, tal vez más alegre, es que lamentablemente ahora no se puede ya ver. Hace unos cuantos años ya, ahora no recuerdo que, creo que desde el 2010 hasta 2013, me parece, más o menos, la Torre de Televisión la habían convertido en el árbol de Navidad. Digamos así, le habían puesto, o sea, los tres años, tenía guirnaldas y las prendían durante la época navideña. Y en ese momento, durante esos tres o cuatro años, fue uno de los árboles de Navidad más altos del mundo. Y bueno, un lugar que yo les recomiendo muchísimo visitar fuera de Vilnius, porque en Vilnius ya les recomendé cuatro, pero creo que no, o sea, no pueden perderse, digamos, que ese otro lugar, ese último objeto, digamos así, y es la ciudad de Trake y el castillo de Trake. La ciudad de Trake es una ciudad pequeña, más o menos a 30 kilómetros del centro de Vilnius. Pueden llegar ahí tanto en autobús como en tren, en coche, obviamente, si lo rentan, incluso en bicicleta, si quieren, obviamente, pero se van a tardar algo más en llegar. Y es una ciudad muy tranquila, muy bonita, es una ciudad histórica, que fue también la capital de Lituania por unos siete años, más o menos, que el duque de Minas, digamos, que trasladó la capital de un lugar a ese lugar, a la ciudad de Trake, y después de siete años la trasladó a Vilnius, donde, digamos, que decidió construir una nueva ciudad. Por eso la torre de Minas lleva su nombre. Y esa ciudad, o sea, una de las características más interesantes, tal vez, de ese pueblo o de esa ciudad, es como, digamos, que la mezcla de culturas o de pueblos que supieron convivir ahí y conservar, digamos, que la ciudad durante los siglos, básicamente, que son los Karaitas, por ejemplo, que es un grupo de religión judía, digamos así, no son judías como en sí, pero es un grupo de religión judía de habla turca. Y también los judíos vivían y siguen viviendo ahí. También los tártaros, que es un pueblo mongol y turco, más o menos, digamos así, y también los mismos lituanos, los rusos, los polacos, o sea, muchas naciones han sabido o supieron, digamos, convivir en ese lugar. Algunos, por ejemplo, como los Karaitas, llegaron a Lituania por la invitación, por invitación del gran duque Vito, o sea, los invitó a vivir, digamos, que a Lituania. Y pues ahí, este, hay gente que sigue, o sea, viviendo ahí, o sea, que son ya tataratataratataranietos de esas personas, digamos así, que en aquel entonces llegaron a Lituania. Incluso el platillo como tradicional, podríamos decirlo así, de esa ciudad son las empanadas, Karaitas, que no se las pueden perder, obviamente, si van a traque y no son difíciles, o sea, de encontrar en cada esquina las venden, nomás que tienen que escoger, bueno, en qué lugar probarlas, en qué lugar comerlas. Y obviamente, aparte de ver el pueblo o de la ciudad y de comer, digamos así, en ese lugar, que pueden también escoger un lugar enfrente de un objeto hermoso, que es el, o sea, un lugar para comer, me refiero, enfrente del castillo de Atraque, que es un castillo sobre o encima de un lago. De hecho, es el único castillo sobre un lago en los países bálticos. Realmente, o sea, los castillos son hermosos y maravillosos, pero ver un castillo encima de un lago, bueno, una islita, que incluso cuando yo tomé un curso de, o sea, para los guías, digamos así, de turistas, nos contaron que una parte de la isla era, o sea, la natural y otra la mandaron a construir, digamos así, el duque, que de menos mandó construir la isla, así que no toda la isla es natural, pero eso también lo hace aún más espectacular. Entonces, ver un castillo encima de un lago es hermoso, no todos los países tienen algo así. En sí, esa región es una de las que tienen como más lagos, digamos así, así que yo creo que se la van a pasar genial, tanto si van al castillo como si van en verano y quieren, no sé, echarse un, no sé, así meterse a un lago, digamos así, bañarse y todo esto. En invierno también, cuando se congelan los lagos, obviamente cuando hace mucho frío, también se ve espectacular, parece un cuento de hadas, incluso se puede caminar cuando es seguro encima de los lagos. Lo he hecho una vez, no volvería a hacerlo, pero estuvo interesante. Y sí, ese, el primer castillo también fue construido mucho antes del que vemos ahora, digamos así, creo que en el siglo XIII, el que vemos ahora es gótico del siglo XV, pero también de nuevo sufrió durante la guerra con Moscú en el siglo XVII, fue destruido y solamente en el siglo XX, en 1962, lo reconstruyeron y a partir de esa fecha es el Museo Histórico de Traque o de la región de Traque que obviamente les recomiendo visitar, no solamente ir a tomarse fotos en frente del castillo, sino que entrar y ver las exposiciones que hay adentro. Y pues nada, hasta aquí este videíto sobre cinco lugares que yo les recomiendo visitar en la capital Vilnius y en sus alrededores, ya sé que es solamente un lugar, digamos que en sus alrededores, pero quiero dejar algunas cosas, digamos para otros futuros videos, tanto sobre la región de Vilnius, digamos así, como sobre otras ciudades u otros lugares, digamos que de Lituania. No quiero hacer un video de ocho mil horas y hablarles de todo en un solo video, así que de todos modos yo espero que este video les sirva para cuando vayan a Lituania, ya sea este año, dentro de un año o cinco o diez años, que simplemente, bueno, van a poder hacer ya su lista de lugares que visitar. Y por favor, comparten este video con las personas que estén buscando información sobre mi país natal, Lituania, sobre los lugares que visitar ahí. Y también suscríbanse a este su canal si todavía no lo han hecho, denle me gusta al video porque esto básicamente ayuda a llegar a más personas aquí en esta plataforma de YouTube. Déjenme sus preguntas o dudas con las que a lo mejor se quedaron después de este video. Luego se las invito a ver otros videos en este canal y nada, se me cuidan muchísimo, les mando muchos besos y nos vemos en un próximo video. Bye bye.